¡Hola! ¿Cómo está? Taoísmo en Español Fortuna igual Desgracia La fortuna se apoya en la desgracia Capítulo 58 Algunas personas dicen La fortuna y la desgracia son vecinos Son las dos caras de una misma moneda Hay una historia divertida sobre este hecho de la vida Por favor, lea o vea el videoblog Caballo de Sai Capítulo 13-4 Sai-o-ga-uma Lo que significa el caballo del viejo Sai Es un proverbio japonés del clásico filosófico chino en Anji Este viejo Sai siempre dice Nunca se sabe Y no juzga nada Vamos a discutir la razón con la frase de mañana Gracias Hasta luego Así Y Y ¡Gracias!